hola 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 bienvenido de nuevo soy Sokran y este es un vídeo informativo para sobre un vídeo que estoy haciendo de este juego en youtube como veis es el Whisper Squadron Survival está en Steam es de la desarrolladora Flipping LLC es un juego así tipo retro de naves y demás aquí tenéis el vídeo un poco un poquito por encima tenéis enemigos es un Rock-A-Light un shooter survival Rock-A-Light shooter mejor dicho con la posibilidad de gradinar armas las armas de las naves y distintos personajes es un jugador compatible parcial con el mando está en inglés como hemos dicho se llama Whisper Squadron Super Bowl es de acción aventura indie un Rock-A-Light shooter la compañía que es Flipping y LCD y la franquicia es Whisper Squadron bueno pues ya tampoco es lo que decía aquí tenéis la beta la demo que la podéis cargar gratis y está previsto la fecha de lanzamiento el primer trimestre del 2023 bueno pues con esto os dejo y espero que veis mi vídeo hasta luego chao chao nos vemos en youtube